Toco al corazón, pueblo Juliaca, región de f*** de trabajadora. Toco al corazón de cada f*** gente grande. ¡Puñequita Meli! ¡Presente! Muchas gracias por el Juliaca. Bien, señores, compañantes, que estamos presentes. Acá él quien habla, es su abuelo. La señora María Luz, es mi hija. Jaime, el lleno es su papá. De muñequita. Yo lo he visto, como ha crecido desde pequeñito. Un artista, no es fácil llegar a estas alturas. Gracias, señores, compañantes. Ya hemos escuchado todas las novedades que han pasado. En tele, en toda forma. Yo quisiera pedir la justicia. Unión, hacemos el departamento de Puno. Vamos a hacer. Nosotros no vamos a dejarnos así, toda la familia. Vamos a proseguir. Vamos a seguir. Hasta las últimas consecuencias. Yo quisiera que me acompañen. ¡Muñequita Meli! ¡Presente! ¡Muñequita Meli! ¡Presente! ¡Muñequita Meli! ¡Presente! ¿Qué pedimos? ¡Justicia! ¿Qué pedimos? ¡Justicia! ¿Qué pedimos? ¡Justicia! ¡Presente! ¡Democracia!